buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo blog estando en grecia hoy ha abierto el blog por la tarde o sea son las cinco y media y bueno es que hoy adivinar que hemos hecho lo mismo que todos los días hemos vuelto a la playa esta bueno no es la misma pero bueno ahora les enseño y ahora hemos estado en esa playa durante todo el día hemos comido allí unos bocadillos y bueno pues el camino para llegar a esta playa pues es el mismo o sea la playa que hemos estado todos los días que venimos con el autobús vale está como por esta montaña pues por detrás de la montaña está esa playa entonces lo que hemos hecho cruzar la montaña y si llegamos hasta ahí está entonces hemos estado aquí todo el día y para el nuevo blogueado porque bueno pues ya aburre mostraros todos los días lo mismo la misma playa pues aburre ya pero bueno ya espero que mañana vayamos ya una playa diferente ahora estamos en un chiringuito que vamos a tomar unos refrescos antes de volver a subir la montaña que hace un calor que no veas y bueno mañana es nuestro último día en folegando después de eso nos vamos a santorini y es la última isla en una semana ya vamos a irnos a españa que rápido pasa el tiempo pero bueno y nos vamos a quedar y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces yo lavo una vez en cada isla. O sea, cuando ya queda poco para irnos, lavo toda la ropa que he usado y ya la meto bien en la maletita, bien ordenadita y todo. Entonces pues quiero hacer eso ahora, antes de ir a dormir. Pero bueno, ahora vamos a dar aquí un paseito. Está todo muy oscuro en esta plaza, no sé si ya habréis visto algo, pero bueno. Vamos a tomar un helado ahora. Vamos a ver qué nos encontramos. Estamos paseando por aquí. Tenemos que comprar una postal, porque no sé si os lo he dicho alguna vez, pero bueno. Mi tutora del colegio pues me mandó su dirección para que le mandase una postal de cada isla. Entonces pues le estamos mandando así, tenemos que ir por la postal de esta de Folegandro. Un helado de leche de cabra. Está muy muy bueno. Sabe como muy dulce, la leche merengada, pero al final, no, espérate, te deja el rebustillo ese a queso de cabra. Bueno, estamos dando un paseo por el pueblo porque, amigos y amigas, hemos perdido el bus. Bueno, no lo hemos perdido, nosotros hemos llegado puntuales. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, volvemos a estar aquí en el autobús. No sé si me habéis escuchado lo de antes porque se cortó. Pero bueno, estamos aquí en el autobús. Y que lo que pasó fue que habíamos llegado, nos creíamos que el bus salía a otra hora. ¿Vale? Entonces pues llegamos un poco tarde. Dos minutos. Dos minutos tarde. Por dos minutos, lo vimos a día, ¿qué sí? Sí. Pero bueno, ahora estamos en este. Bueno, mirad, estamos aquí. Esperando, buscando qué playa vamos. Mirad, este es el puerto. Mirad, el fondo es bonito. Bueno, hoy nos ha traído este pan tan rico. La comida estaba muy buena. Y la moussaka también estaba bastante rica. Hace que yo estoy probando siempre todas las moussakas de aquí de Grecia. Y esta pues, la verdad es que tiene un buen puesto en el top. Y ahora hemos venido a esta playita que está aquí al lado del puerto. Y es muy bonita porque aquí se puede bucear genial. O sea, hay un montón de rocas y entonces los peces se van escondiendo. Y hay un montón de peces de colorines. O sea, mirad, aquí están buceando. Y poniendo piedras porque es muy difícil con todas las rocas salir. Cuidado, que tengo el móvil aquí. Ando, mirad, es una piedra bastante grande aquí. Nos volvemos a casa porque mamá se ha caído. Entonces hemos parado a comprar algo así porque también teníamos mucha hambre. Hemos comido un poco de bocadillo y eso. Ahí en una playita así. Pero nada, hemos estado a cinco minutos. Y ahora hemos vuelto aquí al autobús. Que nos vamos a casa. Mamá, ¿quieres enseñar tu herida? Bueno, vamos a mandar las postales a la seña a ver. A ver si llega. Suerte, postal. Mirad, el lado de Avellana. Bueno, ya estamos en casita. Bueno, en el hotel. Nuestra casa. Y ya mañana nos vamos de esta isla de Puebla de Candros. Así que pues me despido de este vlog por ahora. Sí. Nos vemos en el vlog de mañana. Si os ha gustado, tenéis sueño, ¿no? Por cierto, hoy es la noche de San Juan. Y estoy viendo los posts de la gente de allí, de Finlandia. Porque allí en Finlandia se celebra San Juan. O sea, a tope. Yo creo que después de la Navidad está la fiesta más top del año. Así que pues nada, pues estoy viéndolos. Y pues me gustaría estar ahí. Pero bueno, aquí también lo estamos pasando muy bien. Así que eso pues nada. Nos vemos en el vlog de mañana. Chao. 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 Chao.